Música Caballeros tengan todos ustedes muy buenos días Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores donde se va a realizar el segundo conversatorio Nuestras Voces por la Igualdad Es un gusto poderlos tener esta mañana aquí en nuestro Salón de Actos Yo voy a darles un abrazo a todos o se los doy, digamos, de estos momentos y la idea es que se sientan como en su casa que puedan plantear las cosas que consideren pertinente porque sus voces son muy importantes para que nosotros desarrollemos todos los programas que consideramos son de suma importancia para tener una ciudad cada vez más inclusiva y accesible A mi derecha está la regidora Susana Stilich Watson que es la responsable de todas estas cosas desde la perspectiva del Consejo Miraflorino Me acompañan en esta mesa también el doctor Carlos Contreras que es nuestro gerente de desarrollo humano está todo su equipo está la arquitecta Roxana Ferrari que está encargada de lo que es la gerencia de desarrollo de la gerencia de control y autorizaciones se me había ido la palabra y también tiene la responsabilidad propia de ser la gerente de desarrollo urbano está el señor Jacobo Ruiz Martínez que es el gerente de participación vecinal y todas las personas que de alguna u otra manera están involucradas en poder escuchar y poder hacer que las voces de los ciudadanos sean voces que tengan una acción concreta no porque alguna persona tenga algún tipo de característica se le tiene que dejar de escuchar creo todo lo contrario tenemos que escuchar a todos y tenemos que plantear entre todos la ciudad que todos queremos una ciudad realmente digna para vivir todos tenemos en nuestras manos nos han entregado los servicios de Miraflores como una comunidad inclusiva y accesible y además lo interesante de esto es que este listado de varios puntos 11 puntos está escrito también en braille entonces puede ser leído inclusive para aquellas personas que tienen alguna discapacidad visual la idea es esa y poder hacer que todos nos sintamos cómodos como en casa sintamos que somos personas que tenemos que tener un acogimiento y que podemos vivir también con la dignidad que nos merecemos yo les agradezco la posibilidad de que hoy día estén ustedes aquí aquí en Miraflores y que puedan contribuir a seguir avanzando en esto que comenzó hace algunos años atrás quizá como un sueño todavía no muy bien definido pero poco a poco estamos nosotros definiendo lo que queremos hacer y estamos generando una ciudad cada vez más inclusiva la presencia por ejemplo de Susana de Susana Stilich en nuestro consejo municipal es un hito porque nunca antes en la historia de Miraflores participó directamente una persona que teniendo una discapacidad auditiva real participa muy activamente en lo que es la toma de decisiones de la municipalidad de Miraflores cosa que nosotros agradecemos también profundamente porque ella es una persona que nos ayuda a poder tener muy claro muchas de las cosas que se requieren en esta sociedad sin perjuicio del gran trabajo que hace todo el equipo de la gerencia de desarrollo humano y una cosa que no no es para dejarla sin atender la presencia del arquitecta Ferrari esta mañana aquí es porque justamente estamos en una etapa de desarrollar nuestro plan urbano Miraflorino para los próximos 10 años y en ese desarrollo del plan urbano lo que queremos es que la ciudad se conciba como una ciudad accesible una ciudad que incluya a todos los ciudadanos y una ciudad que sea amigable porque sería pues una falta de respeto y una falta de compromiso verdadero si construyésemos una ciudad para algunos con desmedro de otros nuestra idea es que esta sea una ciudad para todas las personas para todos los miraflorinos y los no miraflorinos que vienen a visitarnos que la puedan disfrutar y que se sientan felices de poder estar aquí mi agradecimiento a todos ustedes por la participación que van a tener creo que va a ser muy importante y siempre la presencia de los niños es algo muy reconfortante sin perjuicio de aquellos que estamos ya con algunos años más que los niños también acá hay algunas personas que tenemos algunos años más que los niños pero la presencia de los niños como decía hace un momento es algo muy reconfortante porque en la niñez hay muchísima pureza hay muchísima simpleza cosas que tienen una gran profundidad hace unos días atrás yo recordaba una frase que me había dicho mi hija una de mis hijas que me decía papá cuando se te acabe la creatividad siempre consultale a un niño y hoy tenemos presencias de muchos niños acá entonces vamos a consultarles también a los niños vamos a escuchar lo que dicen los niños y las niñas precisamente para que esa creatividad nos ayude a desarrollar una mejor ciudad un mejor lugar un mejor espacio y que todos vivamos como dije hace un momento con dignidad y seamos mejores peruanos mejores ciudadanos y tengamos una comunidad realmente que nos acoja y que sintamos que somos personas que nos desarrollamos con toda la libertad y felicidad reitero que no me voy a poder quedar mucho rato en breve voy a tener que salir lamentablemente hoy es uno de esos días donde se juntan muchas cosas tengo una entrevista un periodista que ya me está esperando entonces voy a tener que ir a atender y después vamos a seguir con muchas otras actividades que tenemos en el distrito algo que quería también compartir que no tiene que ver directamente con lo que estamos haciendo ahora pero sí lo comparto porque las cosas que hacemos con cariño y con corazón me llenan de orgullo y me gusta contarlas a veces hay funcionarios que me dicen oye alcalde usted siempre está contando las cosas sí pues me gusta que la gente esté participada de las cosas que estamos haciendo en breve vamos a tener también en nuestra comisaría central de Miraflores una exposición de arte fotográfico que por primera vez se hace en una comisaría que raro o sea normalmente las exposiciones de arte y de cultura se hacen en otros lugares bueno hoy día le hemos querido llevar una comisaría para que la gente se acerque a la comisaría tenga una buena relación con los policías y los policías con la comunidad en general eso es algo que nosotros siempre estamos buscando estar cerca de la gente propiciar que la gente también esté cerca de sus instituciones y esto que están haciendo ustedes hoy todos los que están presentes en esta sala es precisamente acercarse a la institución municipal y poder participar de las cosas de la institución municipal para ustedes ser actores reales directos de la construcción de esa ciudad ideal que queremos crear Miraflores Inclusiva y Accesible es la propuesta edil que crea servicios y espacios públicos universales en beneficio de las personas con discapacidad para hacerlo realidad contamos con su participación activa y en este 2014 Miraflores Inclusiva y Accesible abre un nuevo frente para que los niños y niñas con discapacidad opinen sobre cómo debe ser la ciudad Para que sea accesible los niños sordos necesitamos profesores que dominen lengua de señas En secundaria me gustaría encontrar escuelas donde hayan intérpretes y donde sea accesible para momentos de riesgo como luces en las que yo pueda saber que hay que hay un incendio luces en las que me indiquen que es mi hora del recreo También lo que nosotros necesitamos son profesores que crean en nosotros y que nos den una información completa en todos los cursos que queremos que entiendan las personas de la ciudad que nosotros los sordos tenemos las capacidades para aprender todo que conozcan sobre la lengua de señas que entiendan que nosotros somos visuales ¿Cómo me gustaría que sea una ciudad una ciudad accesible para nosotros los niños sordos? Que en todos los espacios por ejemplo en las comisarías en los hospitales tengamos el acceso y eso nos lo va a dar un intérprete por ejemplo que si yo quiero asistir en mi distrito a un teatro pues sea accesible y tenga un intérprete para poder disfrutar de esto Necesito que haya más seguridad para los discapacitados por ejemplo necesitamos semáforos inteligentes con luces las más fuertes y los sonidos y en las veredas rampas para los que no pueden caminar los de silla de ruedas y los que pueden pasar con los bastones sin ninguna dificultad Siempre hay que ir por la calle y que los carros respeten las luces porque hay unos carros que no respetan las luces rojas y por eso yo quiero que termine la violencia y que haya rampas que estén construidas las veredas que no hayan huecos que hayan semáforos que nos avisen y yo quiero que también aprendan los carros a respetar a los niños porque los niños son seres humanos que me siento feliz que siento feliz acá a los presentes y a todos también Las voces de los niños y niñas fueron escuchadas al día siguiente del conversatorio en la sesión del Comité de Seguridad Ciudadana y la idea era que ellos nos puedan plantear qué podemos hacer para mejorar la ciudad y algunos de los aportes tienen que ver con un tema de seguridad o fue uno de los temas recurrentes de los niños con relación al pedido que hacían la idea de esta audiencia es que todos podamos tomar conciencia hasta qué punto nosotros los que estamos en la mesa tenemos en cuenta lo que necesita un niño ciego para poder estar seguro había un grupo de adolescentes que tenían sordera y ellos lo que pedían era por ejemplo luces de emergencia que advirtan al peligro en general a veces nosotros nos focalizamos en alarma o en sonido y no necesariamente en la luz tenemos que lograr es sensibilizarnos todos y ponernos en el lugar de las personas con discapacidad muchas veces por tener una capacidad plena nosotros no entendemos ciertas cosas de las personas con discapacidad y ellos tampoco nos entienden a nosotros si es que no hay por decir alguna persona que haga una interpretación de señas para una persona sorda pero lo que tiene que existir como concepto es que siempre tenemos que buscar que todas las personas tengan capacidad plena o no vivan con la dignidad del caso y eso es lo que nos corresponde a todos porque lo que se busca siempre en términos amplios de seguridad no solamente seguridad ciudadana sino seguridad en general es que las personas vivan con dignidad yo se los pido ya desde la perspectiva de la presidencia de este comité distrital de seguridad ciudadana que renovemos nuestro esfuerzo nuestro compromiso y que el cuidado esté sobre la mesa y esa es la nueva tarea de Miraflores inclusiva y accesible porque escuchando al otro implementaremos medidas eficientes que logren vidas dignas y plenas todos somos Miraflores inclusiva y accesible la idea del primer conversatorio era conocer por cada tipo de discapacidad cómo teníamos que cambiar la ciudad esta mañana en el segundo conversatorio como lo ha comentado nuestro alcalde queríamos compartirles los avances de aquel momento a la fecha para luego escucharlos y que nos digan qué es lo que ustedes esperan de nosotros para implementar mejores servicios y nuevos espacios públicos que sean inclusivos y accesibles otro tema que ustedes también nos pidieron fueron las rampas es importante comentarles que a la fecha al año pasado teníamos 854 rampas implementadas la proyección para este año son 500 nuevas rampas y esto pasa porque también fue un pedido de ustedes la accesibilidad para todos la accesibilidad universal para niños niñas personas con discapacidad madres en coches y un pedido importante que también figura en el video fue los semáforos accesibles los semáforos audibles el arco ahora cuenta con 18 puntos de semáforos colocados en todas sus intersecciones y fue un pedido que ustedes nos hicieron y que en aquel momento ya estábamos trabajando para facilitar la accesibilidad y la autonomía y el camino por las calles de Miraflores en este caso el arco de todos ustedes somos la primera municipalidad que tiene un servicio de esta característica y que además lo hemos extendido a todos los restaurantes del país muchos de ustedes no son de Miraflores pero pueden ayudarnos a solicitar este servicio a los restaurantes a donde vayan para que nos busquen y podamos implementar sus cartas braille a la fecha tenemos 22 restaurantes ya con cartas braille hemos tenido tours en lenguas de señas para personas con discapacidad auditiva hemos tenido tours para niños y niñas y jóvenes y adultos mayores con discapacidad visual y vamos a seguir implementando estos servicios además de eso tenemos el cine inclusivo al cual también algunos de ustedes han accedido este año ya hemos continuado con estas proyecciones hasta el mes de noviembre yo me llamo Sara Danón y represento al Colegio San Francisco de Asís en esta linda mañana mis sugerencias nuestras sugerencias son las siguientes semáforos audibles que nos indiquen cómo cruzar la pista sin tener problemas de inseguridad transporte accesible con autos que respeten los espacios reservados para personas con discapacidad como las rampas municipalidades con autoridades que se preocupen por las personas con discapacidad calles limpias y seguras con policías y serenos capacitados para atendernos veredas sin obstáculos y por último también no 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 también les quisiéramos que haya parques solo para personas pero no para mascotas porque hay muchas personas que van con sus mascotas y no limpian sus necesidades y nosotros cuando estamos jugando o usamos nuestro bastón nos ensuciamos y también que haya centros de arte reservados para personas con discapacidad y en las bibliotecas libros en braille y también en letras grandes para el caso de baja visión buenos días a todos los presentes mis propuestas son las siguientes escuelas con profesoras buenas y capacitadas tiendas restaurantes con cartillas braille información cultural y recreativa en braille locales con puertas accesibles y automáticas parques con juegos para poder jugar tener acceso a información en braille necesitamos escuelas donde nos quieran como somos muchas gracias el tema que a mí me compete es es algo muy fundamental y que nos nos lleva a todos a una profunda reflexión es el accesibilidad en la vida pública para personas con discapacidad es vital es vital porque es un derecho es transportarse es disfrutar de nuestra ciudad que tanto queremos el primer punto que tenemos es el la adecuada el adecuado planeamiento urbano y la ubicación del inmobiliario urbano ¿qué nos hace referencia este punto? a cómo distintas estructuras distintos objetos pueden dificultar nuestro transporte nuestra movilización nuestro desplazamiento siendo más específicos puede ser postes puede ser jardineras puede ser muros entonces ¿cuál es la propuesta in situ? es que el momento de que si bien ya no podemos hacer nada con el catástro el planamiento urbano está hecho que podamos bueno nosotros no sino las autoridades competentes puedan modificar en lo posible este inmobiliario urbano para que la movilización sea más fácil ¿no? y sin dejar de mencionar que si bien hablamos de Miraflores como distrito neurálgico financiero y turístico sirva como ejemplo para los demás distritos siempre teniendo en cuenta de que nosotros somos un estado de derechos todos estamos integrados entonces lo que funciona para uno sin duda funcionará para los demás ¿no? el siguiente punto es sobre cómo uno se va a ubicar cómo uno debe poseer señales señales para que nos avisen del inmobiliario urbano que es posible que es potencial el peligro vale decir señales en el suelo señales en alto relieve que nos avisen nos alerten de por ejemplo estos famosos cables a tierra ¿no? que en este distrito no he visto mucho no los he percibido pero existen gran cantidad en Lima entonces estas señales lo que el objetivo es que nos eviten el peligro el choque o el lastimarnos básicamente es eso el siguiente punto es promover el conocimiento o el uso de estas señales porque si bien podemos tenerlas son factibles existen no sabemos cómo usarlas ¿qué nos dice la propuesta? de que podamos informarnos de que haya campañas de información para nosotros los capacitados y para los demás para que puedan respetar esas señales no las deterioren no las perjudiquen el siguiente punto es como bien ya está mencionado más o menos es sobre la ubicación es fundamental para nosotros los jóvenes cuando venimos a Miraflores bueno distintas actividades tener la orientación de si esta calle va en qué sentido va en cómo se llama o dónde está tal local o cómo el nombre de la calle propiamente dicho porque personalmente cuando yo les digo que cuando uno calle no importa que calle sea siempre es difícil preguntarle a alguien y que se tome su tiempo de decirte el nombre de la calle porque a veces la gente lo ignora la gente lo ignora bastante y sigue su camino porque recuerda el diseño de la ciudad y las estructuras que lo rodean en nuestro caso necesitamos señales braille que nos indiquen en qué sentido va esa calle o cómo regresar o dónde tomar el carro de qué estamos hablando de que esas señales braille tienen que estar ubicadas al igual que los demás letreros a una distancia adecuada para que todos tengamos acceso a ellas yo he sido parte de este plan piloto de las pruebas de las señales y la verdad son bastante útiles por supuesto que sí bueno el siguiente punto es sobre la ayuda que ya existe como el arte a miraflores pero orientada más hacia los discapacitados en qué sentido en que si bien ahora están de moda estas aplicaciones de taxi seguro y tales cosas muchos de nosotros no tenemos esos smartphones entonces que haya personal capacitado y dispuesto a orientar a las personas digamos a ubicar un local a tomar un taxi o no sé lo que se les ocurra o decir en qué sitio pueden encontrar tal y cual cosa o cuando se encuentran con alguien decir mira esa persona tiene tales características y encontrarse esto es lo que concierne a accesibilidad en la vida pública para personas con capacidad el siguiente gran tema que encontramos en nuestras propuestas es sobre discriminación y exclusión de cómo esto nos afecta cómo nos nos mella como seres humanos y a grandes rasgos porque es un tema muy amplio nuestros amigos han propuesto lo siguiente que haya capacitación para los funcionarios o personas que se encargan de la seguridad de la orientación de las personas con discapacidad en este distrito que haya capacitación que se informe se informe la ley se haga conocer y así no veamos en ese grado a ese nivel de las autoridades menos discriminación y más inclusión y el siguiente punto es sobre capacitación en las escuelas o sea ya más enfocado a nosotros de cómo debemos informarnos de nuestros derechos nuestros deberes de las ventajas que tiene nuestra ciudad por distrito para que así no se vean no se vean mellados no se vean vulnerados nuestros derechos finalizando es importante mencionar también de que todo esto muchas veces ya nos escapan de nuestras manos pero siempre pidamos con humildad y con mansedumbre la ayuda de Dios que es quien a nuestras autoridades tiene que iluminar y dar esa 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 mansedumbre esa capacidad de poder servir a los demás que es básico en toda sociedad en toda civilización gracias la propuesta la propuesta que nosotros damos es dar a conocer sobre las distintas características de la discapacidad visual para que las personas con la que de forma cotidiana nos encontramos nos cruzamos en las calles cuando les pidamos un favor ya sea para cruzar la calle o acceder a un servicio sepan cómo ayudarnos cómo tratarnos ya que en un caso personal cuando he pedido ayuda para cruzar la pista a la persona a la que le he pedido por el hecho de no saber me cogía del brazo me jalaba o bien en otros casos me preguntaban cómo es que ellos deben colocarse o acomodarse o reaccionar para apoyarme entonces la propuesta es brindar capacitaciones a la comunidad para que sepan cómo pueden ellos ayudarnos otra es otra propuesta es promover el uso de formatos accesibles como el braille los textos autodescriptivos al momento de narrar noticias también que que se pueda difundir esto a los medios de comunicación cuando narren noticias usen un lenguaje que sea entendible a nosotros a todos en general no solamente a las personas mayores sino también a los menores a los jóvenes y a los niños para que ellos también no estén no estén ajenos a la información difundir el programa difundir el uso de programas informáticos como el JAWS o el NVDA que son lectores de pantalla que nos facilitan a nosotros el poder participar dentro de la informática el poder entrar a la computadora acceder incluso a poder tener correos electrónicos y comunicarnos que eso rompe las barreras de las barreras que en algunos momentos se nos cierran por no tener esa capacidad por no estar capacitados brindar capacitaciones a las demás personas para que ellas sepan los temas de computación informática y puedan acceder a puestos de trabajo ya sea como secretarios o en call centers que eso ayudaría bastante a las personas otra propuesta en cuanto un punto aparte en cuanto al tema de discriminación y exclusión como ya pude recalcar es ahondar mucho y capacitar bien a las personas a la comunidad en general no solamente a un sector a los sectores A y B sino también a los sectores de la población limeña que están un poco ajenos a los servicios o no tienen accesos como son los pueblos jóvenes llámese Villamaría del Triunfo San Gabriel o algunos conos esa información que puedan brindar va a ser de mucho interés y de mucha utilidad para las personas ya que van a poder ayudar a otras inclusive no teniendo todas sus funciones totalmente buenas se ha dado el caso de que hay negocios hay instituciones en los que las personas que se dedican a recepcionar las llamadas son personas con discapacidad en algunos casos motrices como las señoritas o los caballeros que se movilizan en silla de ruedas o incluso personas invidentes esas son nuestras propuestas y nos gustaría que las tomen en cuenta gracias buenos días con todos voy a utilizar mi voz para que sea más fácil me puedan entender igualmente hemos estado aquí todos prestando atención a cada una de las propuestas que ustedes han estado haciendo hemos estado tomando nota hemos estado también al mismo tiempo reflexionando sobre sus propuestas sobre sus comentarios sobre sus vivencias y tenemos este el gran reto de continuar el trabajo de Miraflores hacia una ciudad inclusiva accesible segura cómoda amigable para todas las personas el reto está en recoger estas propuestas trasladarlas y también traducirlas en políticas para que estas puedan ser efectivas y se puedan ejecutar desde aquí con los gerentes tanto de desarrollo urbano y medio ambiente participación vecinal desarrollo humano cultura que también nos acompaña aquí vamos a recoger todas estas propuestas y analizarlas estudiarlas y tengan la seguridad de que estas las vamos a trabajar para que en Miraflores podamos seguir siendo pioneros en el tema de accesibilidad inclusión de todas las personas este también hemos tomado nota del interés de que las propuestas no solamente queden aquí en Miraflores sino también las podamos trasladar compartir con otras municipalidades y otros distritos creo que con mucho gusto Miraflores asume también este compromiso de difundirlas a través de los canales en los que tenemos para compartir estos espacios con otras municipalidades que son la red de Omapets en Lima Metropolitana con quienes también vamos a poderles compartir nuestras experiencias que ya venimos haciéndolo y lo haremos de manera continuada bueno con esto creo que hemos resumido un poco las propuestas que ustedes tienen realmente me han encantado escucharlos y todo lo que nos han dicho realmente ha sido muy valioso les agradezco muchísimo por sus aportes solo agradecer infinitamente que exista este equipo tan humano y que puedan hacer posible que nuestros niños y el futuro que venga detrás de ellos tengan todas las posibilidades así como nosotros lo hemos tenido que sigan luchando que nuestro señor Dios los guíe y siempre tengan esa sensibilidad como seres humanos con todas esas personas que tenemos una discapacidad y agradecimiento en especial porque siempre están haciendo participar al colegio San Francisco de Asís y que esta voz de nuestros niños no quede aquí que ustedes sean un ejemplo para las próximas autoridades en las próximas municipalidades y que esto crezca muchísimas gracias a cada uno de ustedes he oído he oído a los niños y me dirijo a ellos en especial tenemos libros y cuentos en braille también damos lectura asistida en cuanto al señor de Cercil que está a mi lado justamente hemos comprado el software JAWS que permite poder hacer búsquedas en internet y también podrán hacerlo en nuestra base de datos que quiere decir que pueden escoger los libros que pueden identificar en nuestra base de datos y nosotros con otros con otros equipos que hemos comprado que se llama el EIPAL solo es como una lámpara como esto que convierte el texto en audio entonces cualquier libro que nosotros tengamos ustedes los pueden oír los pueden entender perfectamente con estos equipos que tenemos que ya están en trámite y dentro de poco los podremos usar también hacemos dos servicios de extensión que los niños yo creo que pueden podemos integrarlos que algunos lo conocen que es el cine inclusivo que son películas en audio y creo que algunas películas se las podríamos hacer llegar vamos a revisar y también hacemos otro servicio de extensión que cada vez estamos incrementando más número de personas que son pases de la sociedad filarmónica porque nos pidieron que algo que les gustaba mucho es la música entonces este mes de CERCIL muchas veces los invitamos y los recogemos en un ómnibus al Centro Cultural pero pensamos que de alguna manera podemos llevarle las películas cuando se trata de colegios que es más difícil de movilizarlos entonces estaremos en contacto con los directores de los colegios para ver cómo alguna de estas películas podemos llevarlas a los niños y también quizás los libros las películas en audio que tenemos que podemos llevarlas y otros servicios y invitarlos también a la biblioteca cuando ya esté reinaugurada a que usen los servicios que tenemos que son servicios inclusivos y muy modernos y que creo que responden a las inquietudes que nos han manifestado hoy día y restos ¡Gracias!